¡Uy! Buenas de Pixar Prato, estamos en un nuevo vídeo de Binding of Isaac Afterbirth con el mod de Undertale Uy, uy, de Undertale, de Pokémon, cojones Y vamos a jugar un run con Gery porque hace mucho que no me pilló a Kain, en este caso Y la verdad es que mola y apetece jugarlo, porque es un personaje bastante chulo ¡Hostia! Pues se acaba de poner muy interesante el run de repente ¿Ya? ¿Cofre gratis ya? ¡Eh! No, esto no lo quiero, quieto Madre mía, pues si empezamos con los cofres así, bien, ¿eh? Pues vamos a entrar aquí, me la juego Por una llera, bueno, no está mal llera ¡Uy! Ceradito o Grimer es la primera vez que me sale, entonces Mira, más roca, que no puedo llegar ahí, así que me jodo Ya veré, a ver si consigo volar ¿Y esta música? ¿Han hecho alguna historia? Esto es épica esta mierda Más rocas especiales, please Hay como lag, ¿eh? Sabes que a veces me da lag así como un poquito de random, pero bueno, ahora mismo hay lag así Me gustaría poder volar, gracias ¡Hostia! Bueno, si se matan a ella sola A mí me da igual Aquí ya no voy a correr esa suerte Pero bueno, tampoco ha sido muy difícil esto, ¿eh? Podemos entrar a la tienda Y romper cosas Este va a ser un rank corto, lo presiento Oye, pues yo quiero el... El de Ace Options, ¿eh? Si hace falta vacío la máquina No, no me va a dar Tengo que decir que la música de moda es bastante buena, ¿eh? Grimer Ah, Grimer entonces No hay Mook ¡Ah! Mook puede ser monstruo 2 No lo he pensado ¿Qué es? 2 de diamante ¡Uh, amigo mío! Vamos a contar mentiras No, mentiras no Pero sí que vamos a hacer cosas bonitas Vamos a romper esto al máximo Vamos a dejarla otra vez a cero ¿Os acordáis de esos tiempos cuando estaba a cero el todo? Pues, vamos a dejarla a cero ¡No, tío! Joder Vale, da igual En verdad sí porque era vida y me hacía un poquito de falta, pero Conmodelazado, por favor 22 y 40 pico monedos vamos a llevar Y vamos a comprar cosas Yeah, puta madre, tío Le damos esto y... ¿esto qué es? Ah, mira bombas No bad, 10 bombas No me sirve para nada Lo he comprado porque era de las buenas Entonces Vale Vamos a ver Cómo se reproducen los acontecimientos Pero esto tiene pinta de ser un run bastante interesante Y difícil también Bueno Vamos a darle uso al paperclip ahí Y a un dos A ver, en verdad El haber gastado esos 5 de oro En comprar el corazón Que no sé si lo he comprado Lo he comprado antes de empezar a duplicar Me ha hecho perder una burrada de oro En verdad, así esos 5 serían 20 de oro que he perdido, 20 monedas Pero bueno Uf, para este tipo de sal es un coñazo Este objeto, tío Pero bueno Venga Que bien Wow La money Debería haber guardado una de las cartas A lo mejor Porque era obvio que iba a pillar más dinero en este piso Así está Fácil ¡Adiós! Sabía que me iban a dar, tío Espérate Esto tiene aquí toda la pinta Se respiraba, vaya Espérate Vamos a ver las MTs si son buenas Están tocando los cojones Joder, tío Hay mierda de MTs, ¿no? Y esto nos aviento Vaya tela Vale Poco a poco Con tranquilidad Es que no hay prisa Bueno, una poca a lo mejor, ¿no? Pero tampoco La cosa es que no me rodeen Cojones, tío Son súper Rándolas arañitas de mierda Darnos primero de vista A cosas que nos pueden hacer más daño La que hay encima, ¿eh? Puto Joltis, tío No sé para dónde me voy a saltar nunca ¡Macho! Qué pesadilla, bicho Me he entrado a la tienda y no he entrado Estoy tonto Que ha abierto esto para entrar a la tienda Y no he entrado a la tienda, ¿sabes? Nada Vamos a pillar la carta a ver si Demagician con esto No es muy ¡Eh! ¡Hula! ¡Jop! ¡Uh! ¡Hula aquí! ¿Vale? Vamos a entrar primero Es que si me aparece un pasto de dos No puedo pillarlo Así que primero vamos a pillar esto ¿Vale? Curioso es que la roca Creo que se puede romper O se podía antes, ya no ¡Que me deje! Y oí Y estas mierdas que me están saliendo Por Dios Es que en serio Bueno, he pillado vida El rango es que no me servía para nada Era el lag app Pues si me hubiese a lo mejor venido bien De la gema De mamá Pero bueno Es que no me sale nada, tío Que es cierto Que tengo este ítem Que está bastante bien Por otro lado Todo el mundo explotando Todos locos A ver A la cama se mueve Hacia Hacia tal Guay O sea, no se mueve mucho Pero se mueve un poco Estos por lo menos No es para unear mierda Si los mata así Que los hay que sí, ¿sabes? Y nos mola Vale, como esta carta es un poco inútil Vamos a ver si pillamos otra De Sam está bastante bien Uy, el Joker, chaval Este es un buen sitio para tirarlo La mierda, eh Bueno En fin Y me llevo De Sam Estos son un asco, eh Hay que prever que salgan Pero es que no sabes Si van a salir nunca Uf Menos mal Supone que con velocidad de ataque Puede hacer que caiga más rápido ¿No? Tampoco entiendo yo mucho de... Ven aquí Bueno, en verdad Uf, esto como afecta ¿Qué dice? ¿Qué dice, loco? Está roto ¿Me has hecho pupa? ¿Quién te crees que eres? Eso malo Mejor si no me sale sale el demonio en este piso Porque ya he visto lo que hay, la verdad Así que bien Llego a saber que va a salir este check Y si no me coges este ítem Pero mira, el combazo mola, eh It's good Ahora puedo sacar efectos chulos Ahora sí me serviría el magician, ya, ¿ves? Pero bueno, prefiero usarlo para otras cosas Puta mierda Here's down Yo creo que me trolea el juego Bueno, ya, por lo menos he visto todas las píldoras de mierda Ya me empezaron a salir cosas buenas, ¿no? O sea, claro Ahora encima da los láseres Ya no es solo tal, ¿sabes? Ya no es solo la explosión Es que ahora también le pega todo el láser en la cara La laceración, ¿vale? Voy a coger esto Por la protexado Adicional protexado Vale, ahora tengo bastantes posibilidades de sala Vamos a entrar a él, ¿no? No puedo entrar ahí ¡Qué asco! Me da la cruz de darkness Se nota el laguillo, ¿eh? Muere ya, hombre Si nadie te quiere, en verdad ¡Uh! ¿De dónde ha salido? No hay con brincho, ¿no? Más ¿O qué va? ¿Está caliente mi PC o algo? ¿Qué va? A ver, habrá algo abierto Que no deba estar abierto ¿Qué va? Bueno, tampoco nos vamos a molestar ahora En mirar mierda, no sé No es molesto, en mi opinión O sea, me las he visto en peores Uy, uy, uy ¿Te imaginas que me hace daño esa mierda, he visto? ¿Cómo coño me dispara desde ahí? Ajá Quédate ahí, amigo Lo guapo es que si no te tienen a vista No disparas las moscas, ¿sabes? Es súper raro Venga, ya No ha salido Ha muerto en el agua Uy, Dios mío Que me había quedado pillado Es complicado ver con la oscuridad y tal, ¿eh? Sí, hombre Vaya saltada encima ¿Esto qué es? Aquí ya Me cago en todo lo que se menea Oye, ¿qué ha sido de las 10.000 salas? Eh, de las 10... Uh No, no estaba pensando en las salas seguidas Estaba pensando en las rocas especiales Pero bueno Tía puta A la mierda Bombas y llaves para hartarse Tengo eso, desde luego Mira, todos muertos ya, hombre Me cago en tal ¿Dónde está la sala de tesoro aquí? A ver si ahora me salen las sad bombs Y nos reímos un montón ya ¿Saldría más techs? Supongo, ¿no? O saldría lágrimas normales Yo ya no sé nada Mira, esto sí me conviene entrar ¿Qué salió ganando? No sé Vamos a entrar a otra tienda Supongo De hecho me he saltado una, creo, ¿no? Puede ser Yo no sé nada, tío Ya están aquí las dos cositas juntas Qué bien Esto no está nada mal Depende de lo que me dé también Me ha dado el Y el delay, si no me equivoco Joder, tío Este sí que es un presote de señor Lo que pasa es que voy a pillar objetos muy buenos Y si llego a hash, que no sé si llegaré A la mierda ¡Ah! La madre que me parió ¡Ah! ¡Qué imbécil soy, tío! Vamos a curarnos, aunque sea ¡Joder! Doe el piso sin que me toque Y me pincho al final, macho Es que soy subnormal Tú no, tú, quédate ahí ¡No! ¿Cómo sales en mi cara? No puedes golpearme Eso está mal Esto supongo que hará más daño también, ¿no? Con su cosa Eso que has hecho está mal Es una mala persona Muy mala persona ¿Por qué haces? ¿Por qué? No es horrible Nadie te quiere Nadie Qué malvado, tío A ver qué hay aquí ¡Ja! Uy, uy, uy ¡Ah, tío! ¡Uh! Pero no puedo entrar en la sala de esta de mierda Qué raro que no salten en plan a lo bestia ¡Ay, Dios! No, esto lo odio, tío Porque tienes que hacer así Y luego así otra vez Y apenas te da tiempo A que no se regeneren Muere Eh, no hay Pero yo, ah, sí ¡Ay, Dios! Vale, esos son los baltois Que no sabía quiénes eran todavía ¡Oh! Estos son Un aboruzado Otro Pokémon tipo fantasma Moritos Pesados Vale Es que no sé ni para qué voy a coger las bombas Es que No ¿Esto qué es? Te ruego No, no Es pelunquer hat Es un poco puta mierda Pero bueno En toda la boca In your face Oye, me ha salido No, blind Parecía Es que como es todo tan cuadrado A veces parece que es la del A la mierda todo el mundo ¡Que no os quiere nadie! ¡Dios! Que te mueras En la boca Pues vamos a ver Dónde puede estar Eh, pues aquí no está Mira tú ¿Por dónde? No Yep Gracias Pues no sé Va a ser para la derecha Tiene toda la pinta, ¿no? Que no sería demasiado cerca En la entrada Que no sería la primera vez Que pasa, ¿no? Pero es raro Sí, hombre Y no ha dado la araña Porque es inmortal o algo ¿Sabes? Cuando está en el aire Vale, ya anda Ah, es la madre que te parió Arañuca de mierda O sea, es que estaría guapísimo ahora Pairomania Sería un 10 de 10 eso ¿Qué? ¿Te crees que no te he visto, amiga? Hombre No Joder, tío Bueno, por lo menos ahora sé Donde está la sala secreta, ¿sabes? Que tú sabes Algo es algo Bueno, aquí no hay nada ¡Coño! No había visto este de... Era todo pequeño, ¿sabes? Encima de que es pequeño Te hace más daño Porque es especial Estoy especial Pues nadie te quiere Nadie Por muy especial que sea A la mierda A la mierda De pasarte ultra grid Y yo ¿Qué pasó? Eso pesado Dios Esto va a ser horrible Ya está llamando Es que ¿Qué coño hago, tío? Contra este boss La derecha Y siguen siendo malas Y sigo... Vale, esa era Esa me la merezco Pero vaya ello Vaya... Vaya... Penurias Y no me dan todavía El buffo de daño Del purity, macho El purity Me están dando Los buffos de velocidad Y de mierda Por si es que vendría El buffo de daño Para hacer más daño Con el cacharro este Caraymo no es que necesite Más daño Pero para los bosses Voy a empezar a necesitarlo Probablemente En fin, da igual Ahora mismo tengo los buffos De rango Ese sí que es inútil Espérate Lo pillo Y ahora el Wombat Como sea Es que ¿Qué pasa si uso esto? Nada No entiendo No entiendo Uh... Vas a morir, amigo Ala Estos muertos Esa Tío, hombre Eso sí que no Ya no caigo otra vez En la roja La roja Como España Que ha perdido Ya la Eurocopa En octavos Venga, cómo estamos Que me parece bien A ver Sinceramente Tiendo en cuenta Cómo está el panorama Político En... En España Yo creo Lo último que me interesa Es que los ciudadanos Se entretengan Con la Eurocopa Pero bueno Cada uno es un entretenimiento Del fútbol A mí es que Pasa que el fútbol Puedo no me entretiene Cada uno a lo que va Tú, 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 tú ¿Esto qué es? Hombre, algo Algo bueno Iba a decir bueno Pero... Me callo Hija de... Entendéis ya Porque no os quiere nadie, ¿no? Hijos de Satanás Vaya ran de mierda En serio Vaya ran de mierda ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ay, ahora sí me das Un corazón especial Con vergüenza Ay, Dios Coño, ya estamos En Depth 2 Pues yo voy a entrar Por Rush Me da igual todo Hombre, por medio Ya tengo el buffo de daño Estigo queriendo Entrar a la tienda, ¿eh? Creo que me da... Creo que me da tiempo Mira, me cago en mi vida En serio Seguro que ahora me sale La mamá roja La variación roja de mamá Esa sí que es horrible, tío Esa me destroza, ¿eh? De verdad ¿Dónde está la sala? Aquí toda junta ¿Cómo no? Uy, uy, uy Aquí viene fiesta Nada más que tengo El buffito de daño Uy, uy, uy Te quiero La escalera Pues yo me la voy a coger Total Es que Tengo un huevo de pasta Vámonos ya de aquí Vámonos ya de aquí Anda Y con el sol Yo creo que puedo sobrevivir Venga, tengo un minuto Para matar a mamá ahora, ¿eh? Ahora me queda un minuto o diez Pero luego va a ser un minuto Cuanto llegue O menos Vamos, tiempo Corre a mi favor Un minuto Casi justo, vaya Vamos Por lo menos Por lo menos es normal, ¿eh? Me va a dar tiempo Eso, vamos a ir Por el cofre A ver qué hay Que no lo hemos visto todavía O sí ¿Has visto a Blue Baby? O morí en el anterior run Sí, Blue Baby lo hemos visto Lo que pasa es que ahora mismo No me acuerdo cuál era Creo No me acuerdo tampoco si No, no No recuerdo si lo hemos visto o no Pero bueno, da igual El caso es que Pene Podemos coger cualquier item de mierda De esto Esto me vale Coño Porque hay un ojo aquí ¿Quién coño es ojo? Es un ángel, ¿no? Supongo Entonces Blue Baby es el otro Hostia, mierda Me ha petado esto en la boca Qué guay, ¿no? A ver Team no ha cambiado Le di Rampus Me cago en tu Puta madre Entre ellos Ya no sé ni a dónde estoy disparando Es que no solo está el pavo No está Aquí No sé si le he dado A la mierda A Swallow Por fin Lo había visto todavía, macho Me cago en la madre Que Y yo Para de saltar Qué pereza el señor En serio No hay manera, ¿eh? Oh, Dios El otro por detrás Es imposible ¿Se va a estar quieto? No sé si pretenden que sepa Donde salta En cada puto segundo Dios, que se ha oído por ahí Se han oído ruidos De Pokémon random Ducturio Ah, dos Ducturios ¿Sabes? ¿Qué coño se está escuchando? Se está escuchando Ataques random O sea, esto es el audio Cogido de un Combate Pokémon entero Estoy escuchando audio De ataques Pokémon random A ver si puedo matarlo A ese Sin que maten las arañas A mí ¡No! Voy a tirarme esto, eh No veo un carajo, tío Uf, las arañas Por ahí no las estaba viendo Normalmente tengo el pajarito Para más o menos lidiar Con las arañas Si no, eso sería un caos Si es que no lo es ya, ¿sabes? Me falta uno Y no sé dónde está Se están oyendo Porygons Y yo, yo Es súper Acward de esta mierda, eh Bueno, esta sala Va a ser guapísima Y limpiar Vaya, me voy a reír Una burrada Vaya, sí Ya me estoy riendo ¿No ves cómo me río? Ha bajado la música de repente Y se ha acabado ¿Y ahora va a empezar de nuevo o qué? Uy, la babosa esta Ay, Dios, el tonto este Debería ser Marowak, ¿no? Porque como que es la madre de Cubons Entonces tiene sentido Que vaya invocando Cubons El fantasma este En verdad Tiene todo el puto sentido Que es como mamá, ¿no? Es el Ghost Y hacía falta el Silph Scope Para verlo Bueno, ya no hay música, ¿no? ¿Otro Jojo? Ah, vale, pero este es de otro color ¿No hace una iluja? Como una variante no tiene Ay, qué bonito Es que no veo dónde estoy disparando Porque como tengo una puta banda Diciendo la oscuridad es un coñazo Esto, encima Eso está todo rojo entero Venga, ya, ellos Hazme el favor de morirte Ahí, ahí Mata a tus compañeros Bien ¿Empieza de nuevo? Ya veo Vale Uy, uy, uy Que me da esto a mí Y la liamos Oh Es Miltank Hijo de puta Lo han hecho todo bien Porque era el Pokémon más asqueroso El puto juego Es no más asqueroso Pero sí que es verdad Que este gimnasio era un asco, macho El Miltank aguantaba El puto Que no veas Mira, otro Este es que El Tonto este Espérate Vale Vale Me encanta porque tiene un nose Los ojitos son un nose Uff Este era el Clefairy, ¿no? O sea, Clefairy no, perdón Eh, ahí Como se llama el que cura a Chansi Hay un monstruo de dos ahí No, hay un... Este tampoco lo habíamos visto todavía No, tío Con una sala un poco más grande Es más difícil Que te la... Que te la lia este hombre ¿Ya? ¿Dónde está? Vale, es una caldita No veo nada En serio Me está empezando a roler los ojos Porque es que de verdad Es que me está costando ver Tío, ¿en serio? Oh, ya estamos con los sonidos De combates Pokémon Puto Tío, ¿en serio, tío? Tío, deja de saltar No Hazlo con tu vida Y deja de saltar Coño, ¿y este cuándo se ha muerto? ¿Cómo se ha caído, tú? Ah, mierda ¡Ueh! Pues yo creo que está bastante claro El problema es Quiero saber lo siguiente Ahora con un poquillo más encae Puede ser No estoy seguro, la verdad No me... El caso es que ya tengo más daño Vámonos para abajo Bueno A ver cómo sale esto Porque no me van a salir salas de tesoro Y no sale demonio este paso Tío, como que tarda un poquito más en caer Es verdad Me estoy dando cuenta que sí Uy, uy, uy Esa lágrima Esa lágrima Que efecto más feo ha cogido A ver, poquito a poco Poquito a poco Nos relajamos, Keri Ahora, todo muerto Ahora mismo tengo 20 de daño, ¿eh? Lo cual es precioso Tears down, no Esto tampoco Gracias Una cola gubi vendría Que ni pintada Pero me da que no De hecho ya me dan que no muchas cosas Así que ¿Qué dices? Que venga ya ello ¡No! No vale esconderse justo cuando le voy a... Adiós Joder Podemos estar así hasta mañana, ¿eh? Es que no voy a saber dónde va a salir ¡Y Dios! He tenido la suerte de que lo he pillado ahí Bueno, pues nada Qué bien, ¿eh? Qué bien Me gusta mucho este juego Me está gustando mucho este juego Joder Lo veas Voy ahí tranquilamente Por lo menos hemos hecho el borracha Eh, si puedo hacer así Ya está Que parezco tonto Espérate Vamos a entrar aquí A la vista de toda la vida que hay fuera Obviamente Porque no podía ser de otra manera Tenía que estar todo lleno de mierda Muere anda Dame Tío, de repente corro un montón Me han dado al buffo de velocidad Y ahora voy A toda velocidad A toda velocidad A toda velocidad A toda velocidad Evolui me hizo volar ¡No! ¡Uh! Un poco Trambólico Toco a velocidad Toco a velocidad Toco a velocidad Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? ¿Por qué no? Si total Eso es un boss fácil A ver Vamos a ver Hasta ello Si es que es fácil No hay problema Si no ¡Oler! Como odio Es que en serio Los que saltan son La peste del juego En serio Debería estar prohibido saltar En este juego Dios, no saltes No saltes No saltes O sea Porque si saltas Todos saltan ¡Eh! Y tenemos un problema Se cree que aquí Todo el mundo Puede empezar a saltar Y no puede Todo el mundo Empezar a saltar ¡Uy! 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 Que se ha puesto Muy violento ese Coño Que le he dado Al botón de No he hecho nada ¿No? Vale Si me ha aparecido El menú Este de mierda ¿Dónde va a estar El boss amigo? Tranquilo Tranquilo Esto por aquí Me fío más ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Posición Una más Y ya está ¿No? ¡Uh! ¡Iroriririririrora! Dame Dame más oportunidad Aquí de saltas Please No, vamos para abajo Vamos para Me fío más No vengas No vengas Ahí está ¡Uh! Ahí Dios, cuánta money ¿No? Una pena que no piense Ir a hash Espérate 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 ¡Ahora! ¡Uy! Tranquilo Tranquilo Y vuelto ¡Qué boss saldrá! Loki Bueno, está bien, ¿eh? Vale Eso ya no está tan bien No empecemos, ¿eh? Ahí estamos Tú Recibe Y todo el mundo te querrá ¡Uh! ¡Qué bien está esto! Y yo es que Las probabilidades están Casi al 50% Que me salga algo Y no me sale Ahora me sale Y en el siguiente piso Una godhead o algo así En plan Bueno, vale Lo acepto Humildemente Cojo este regalo Ahí estamos Yo me quedo aquí Aquí no me ve nadie Es que si pudiese volar Sería todo un poquito más seguro ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Oye, si hago así Podría haber hecho así todo el rato Y haber huido ¡Huy, huy, huy! Claro Uy De huir Oye, pues voy ahí Petando las puertas Y pasando de todo el mundo un poco, ¿no? Bueno, en verdad Es más fácil matarlo Tampoco voy con prisa ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Vamos! Bombas Para todos ¡Muéranse! Pensaba que el rank Iba a ser más rápido Bueno, también es que muestran el borrraz Y el borrraz ha sido un poquito largo Vamos a reventar cosas Porque puedo ¡Uh! ¡Qué guay! Hostia puta Bueno, ya Mejor La llave se se van acumulando Míralo, que bonito Así es como se tiene que jugar a este juego ¿Qué dice? ¿Aquí hay cosas? Pues ya no hay nada ¡Uh! Bomba Bomba gratis ¡Qué bien, eh! ¡Qué útil! Gracias Favorazo que me ha hecho Yo en verdad Podría haberme hecho daño Para poder entrar a la sala Que hay allá arriba, ¿no? ¡Ah! 99 monedas Bueno Si rompen las caquitas Se vuelven locos Bueno Oye, ¿pa' qué entro? Si se cae un miniboss Ah, bueno Por esto está bien Una jeringuilla Así un poquito de daño Ay, Dios Qué asco Es el que no se puede matar A no ser que mate a toda la sala Voy a pasar un poco, ¿sabes? Como que voy a pasar un tonel de vosotros, amigos Total Ahora había y un cofretor en verdad Con un pedazo de ítem Dios, es que Y se queda el más tocho Puta madre Porque tengo más posibilidades De sala de tesoro Porque he matado a los del diablo, ¿verdad? O sea, de sala de ángel, perdón He matado a los del diablo En fin Ya da igual Antes sí Ya no la quiero Ni siquiera voy a llegar a Hachu Estas salas no las entiendo De verdad Venga, muere rápido Para los pasos finales Sí que es verdad que está bastante bien En la combinación que yo Pero es que para limpiar sal Es un asco, en serio ¡Ah! Me han dado Eso puto ¡Uh! Primera sala es el tesoro Que me sale del mod Y es esta mierda, en serio Pues pienso matar al tonto este Porque me he cabreado Tía, le he quitado la mitad de la vida A ellos Ahí va ¿Qué la ves tú? Hombre, por lo menos A ver ¡Uh! Energía, qué útil Pita el pinza ¿Dónde le mandas? ¡Sí, hombre! Ha sufrido A que me hagan daño Es que me cago en la madre ¡Gracias! ¿Eh? Gracias Que os zurzan, tío Encima te volverá a pasar por aquí Es que son ¿De majetes? En este juego Que os den por culo ¡Hostia, qué dices! Pero es que lo mejor es que no es coña No, 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 no No es coña Es de verdad Que ve que hay uno ahí Por favor, podría seguir mi camino Por favore Gracias No, que va Todavía no he ido al cielo Con el Con el En el mod Así que no hemos visto A Blue Baby Que es el último No falta volver Creo O si he ido He muerto Si, no sé Ahora mismo Estoy muy confuso, tío Estoy tan confuso Que me haría a mí mismo Este hombre ¿Por qué no es Mook? En serio Es que no lo comprendo No lo habrán hecho todavía, ¿no? Supongo que estará en proceso Me lo estoy tomando en calma Pero pueden salir cosas ¡Oh! Ítem de ángel gratis Me da algo ¡Uy, uy, uy, uy! Qué mal me estoy viendo, ¿eh? ¿Recordáis la de veces Que he muerto en este tipo de salas? Bueno, ha sido con The Lost más bien, ¿no? Pero en este tipo de salas He muerto varias veces Más o menos más Esto me ha tocado aquí ¡Oh! ¡Puta mierda, Concepción! Que no me sirve ya para nada Pero bueno Ah, bueno Da un corazón blanco, ¿puede ser? No, creo que no Uno Dos ¡Pata Punga! Es que me lo ha hecho para adelante Me ha hecho para adelante, tú Ya, gracias Me pita el cabulo ¡Uy! Cuidado ¡Cuidado! ¡Hombre, algo! Más bombas y más llaves ¡Qué útil! ¡Gracias! Por lo menos No se puede cuestionar Que limpio fuerte ¡Alguien! ¡Uh! ¡Qué bien está esto! Paso tanto de esta sala Uy Se me ha ido un poco la olla Takuna Matata ¡Qué bonito es vivir! ¡Tarararirori! ¡Tiroririrori! ¡Ningún problema! ¡Debe hacerte sufrir! Yo no sé ni si darle Hostia puta Pero es más que estoy ligeramente roto Ligeramente Por lo menos con las bombas Pero vaya Me la han jugado Ahí estamos ¿Dónde va a salir? ¡Ya! A mí no me engañas ¡Toma! Ah, es que es esto Nope Alguien, please Espérate que me he dejado otra ¡Joder! No sé cuánta vida tengo Y eso me pone nerviosillo Eso me pone nerviosito Vamos a pillar esto Es más útil Hombre Vale Tengo 4 de vida ahora mismo Me parece genial Si es que tengo 28 llaves, tío ¿Por qué quiero esa mierda? Vamos a ver si se muere Nunca me he enfrentado a Isaac De este modo Estoy segurísimo porque no me suena Haber escuchado esta música De este, vale Oh, mola porque si gano Que probablemente ya a esta altura gane No lo sé todavía Lo mismo la lío Puedo hacer la entrada épica, tío Ya ves Vamos a ver que nos dan Puta mierda Uy, Dios mío El pulmón de monstruo ¡Ay, Dios mío! Cuanto más lo cargue Más fuerte sale Creo O es un poquito aleatorio La cantidad de estos que salen No, es un poquito aleatorio Ahora aquí salen 3 Si yo disparo así Otra vez poco salen 4 Bueno, también tengo a este Eh, está bien Esto ha mejorado mucho De repente, eh ¡Guau! El lagazo ¡Pasta pumba! Yo no sé esta música A dónde sale Pero es la polla Esta sala mola Mola cantidubidubidad Ya ves Vaya party hard, amigo Bombas para todos Menos más que salen láseres Para todos lados también Y me ayudan a limpiar, eh Eh, me curan y todo Qué buena gente son Que aquí hay una ¡Uh! Yes A sacar mierdas Mira, mira, mira Pickups ¿No salen pickups de aquí? Me vamos a ver esto, por cierto A mí Sí que salen pickups Sí, señor O sea, que podemos romper el juego Me han dicho Mira, mira, mira ¡Watabum! ¡Aid Strikers! Esto ya es un trocito de vida más Así que ¡Uh! Quieto Eh, mira la bomba ¿Qué es este chiste, tío? ¿Creéis que one shopeo a Blue Baby? Yo creo que sí, ¿no? Molaría Molaría mucho Vamos a ver ¿Dónde estará la sala secreta? Bueno, yo disparo al Tuntún y algo saldrá ¡Guau! ¡Ábrate, sésamo Ábrate A ver si me sale la setica Le bajaron bastante la probabilidad, creo Antes salía mucho más Energía Ya es suficiente Matemesis Me ha salido bien Guay No formas con Aguiz Me voy de sobrado ya, ¿eh? Esto está ganadísimo ¡Bienadísimo! ¡Oh! ¿Qué te crees que vas tú por la vida? ¿Qué hace, tonto polla? Te reviento Sí, hombre ¿Y esto qué hace? Nada A lo mejor me ayuda a disparar más rápido Ya está, ¿eh? Ya estás, cuidado ¡Pumba! ¿Tú dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Que no me enteré yo En mi casa Hostia, cuidado Que la podemos liar Esto puede salirme por... ¡Ay, Dios! Si sale otro así Que se va a la otra punta de la sala ¡Ojo, cuidado, eh! Madre mía Y cae ahí donde te da la gana Luego también La otra pasa Traspasa todo Hostia, he cogido sin querer Espérate He cogido ¡Dagath! ¡No quiero Dagath! Madre mía ¡Madre mía! Madre mía ¿Qué dice? Esto no sé para qué servirá Pero... Quiero esto Y todos estos corazones blancos Que me están cayendo Estamos de guasa, ¿eh? Si el borrán me hubiese venido Riquísimo Me voy tirando pedos De disrespect Gary el terrorista Debería llamarse el rank El terrorista ahí tirando bombas Madre mía Madre mía Y me han soltado trinques Y mierda Los de corazones ¡Uh! ¿Qué dice? Todos muertos ¿Dónde está mi runa? La he perdido Aquí Dios ¿Qué está pasando? Morir todos Y dejarme en paz Joder, macho Estoy súper mareado ya, ¿eh? Madre de amor hermoso, tío ¿Qué mareo llevo? Tía, que había otro ahí Esto lo abro yo No me he hecho daño ¿Por qué? ¿Por qué no me he hecho daño Al abrirlo? Por algún motivo en especial Uff Quedó de cabeza, tío Ahí estamos ya Madre mía Muerte a los invasores Todos de corazones Mira, tira Esto es Ah, ese es Quirtel, vale Tiene sentido, claro No había pensado ¿Qué haces, tonto? Mira, anda Ahora que... ¡Oh! Pero mira, loco Las gafacas Es un fucker este tipo A tu casa ya Eso fucker ¿De qué vas? Que te reviento Vamos a correr Antes que se nos acabe esto Para adentro ¡Pumba! No, he fallado, tío He fallado ¡No! ¡No! No lo he hecho, tío No he podido hacer La entrada épica Madre mía Hubiese quedado guapísimo Con todo el retroceso que he pegado Bueno, en fin Ya hemos terminado el run Espero que os haya gustado el run De verdad Y bueno, ya sabéis que si os ha gustado Siempre podéis dejar un like Y un comentario Y por mi parte Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Dead Pixel, cierro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!